¿Qué pasó? Díganme por aquí, quedarme de chisme. ¿Qué pasó nomás? Sale, ahora sí. Bueno, sale papá. Échale, cuéntale, bueno, algo así de que todo se dice. Vas a bailar bien sexy. Vas a bailar bien sexy. Para que le quites la liga. ¿Ok? Yo te digo a qué horas, compadre. Yo te digo a qué horas. Esto sí se va a tener. ¿No está mirando? No, de verdad. Se vuelve a mí. ¿Está mirando? No. No. Ok. Sale. Casi estamos listos. Y dice. Ahora sí. Vas a bailar así bien cachondo, como cuando la conquistaste allá en el bar. Y dice. Ah, no. Ok. Sale, compadre. Pero bailando, bailando así. Date una vueltecita, así una vueltecita cachonda. Te vas quitando la ropa. Quítate el chaleco, compadre. Quítate el chaleco, a ver. Eso. Enséñale, compadre. Porque no se nos da. Eso. Ahí está. Ahí nomás. Ahora, siéntate. Un poquito, siéntate. Como que te vas así en el piso. Báilale, báilale, compadre. Báilale. Dele, señora. Dele, dele. Dele, señora. Dele otro, señora. Eso. Dele. Eso. Miren, señora. Se está poniendo cachonda la señora también. Eso. Ahora sí. Volteate de frente. De frente. Ahora sí. Hacia el piso, compadre. Hacia el piso. Y te vas acercando donde está la liga. Ahí. Aquí. Aquí. Eso. Ahí. Ahí vas metiendo la mano. Eso. Poco a poquito. Poco a poquito. Aquí. Eso. Ya tú conoces. Ya tú sabes dónde está la cocina, compadre. Te vas metiendo hasta aquí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ven? ¿Qué pasó, compadre? ¿Quieres que venga otro que les lo quite? No. ¿Qué pasó, compadre? Ándale. ¿Te picaron los pelos? ¿Cuáles pelos, compadre? No la rasuraste, pues. Aprovechale, compadre. Eso. Yeah. Eso, compadre. Eso, eso. Ah, pero lo tenés que hacer con la boca, compadre. ¿Por qué estás metiendo las manos? Así no se vale. Con la boca, compadre. Con la boca. Ya. Ahí. 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 Con la boca. Eso. Y usted, compadre, no más serena. Usted, no más bien serena. No se me ponga nerviosa. Ya está sudando la señora. Eso. El aplauso para Benfami. Y una Diana, muchachos. Una Diana. Eh. Aplausos. Que se escuche el aplauso. ¡Muchachos! ¡Por favor!